Tú que tienes mucha experiencia aquí en la Alfalfa, que ya tienes años, que has trabajado con máquinas chicas, con máquinas grandes, ¿qué le dirías a un paisano que le gustaría dedicarse a esto? ¿Se lo recomiendas? Pues sí, las máquinas grandes sí, pues es que te ahorras mucho trabajo y más que nada tiene un poquito más de valor esta, porque pues en la cargada aquí te ahorras, tú mismo la cargas. ¿Cuánto costaría cargar con gente? Con gente pues cobran a dos pesos la paca, se lleva a ponerle mil. ¿Dos mil pesos? Son dos mil y allá te cobran otros dos mil por descargar, ahí son cuatro mil nomás de maniobra. De carga y descarga. De carga aquí y descarga allá. Y aparte son seis horas, creo que lo que se tardan. Sí, no, hay veces que todo el día, depende. En condiciones normales, si andan crudones. Si tienen que andarla cargando en trailers y todo eso, hay veces que se tardan más, hay veces que son las once de la noche y todavía no acaban. A veces que todo el día te llevas a encargar un viaje, que algo te falló, qué sé yo. Y luego pues también ahí con la empacadora chica, si tienes que agarrar poquito, me daba, que no salgan tan paludas y no puedes empacar mucho, es un pedo. También, paga un poquito más barata las pacas chicas, ¿no? Sí, esta tiene como unos veinte, treinta centavos más por kilo. Está un porcentajito más alto. Por lo mismo de la maniobra, que tienes chance de defenderte en cuanto a maniobras y eso. Pero, ¿en kilo cuesta lo mismo? ¿Cuesta lo mismo el kilo de esta paca que el kilo de paca chica? Vale como treinta, veinte, treinta centavos más el kilo de esta paca. Porque, o sea, es que el proceso de empacado, la máquina grande no... No la muele tan feo. Sí. Te conté que esa, y sube de agajos. Sí. Y la máquina chica, vamos a decir que la maltrata más y la corrienta. La corrienta más. La corrienta más, pierde hoja, detallitos que hace que valga menos. Y aparte de todo, pues, la maniobra también. Sí, la maniobra. O sea, y luego... Maniobra para los estableros, maniobra para uno y maniobra para todo. Por eso tiene mano, ¿no? No, y estrés, porque de todas maneras, o sea, ese jale de la cargada no lo puede hacer cualquiera. Tienen que ser buenos para cargar. Sí, tienen que ser, sí, si no lo tiras aquí saliendo. O sea, si pones unos malotes para cargar. Y también si van muy húmedos, empiezan a colgar, no llega hasta donde vas cuando ya vas casi en el suelo. No, es un pedo. Como por decir, en esta semana nosotros hicimos, bueno, lo que fue del... ¿Ahora qué es? Martes, ¿va? Lunes. Lunes, ¿va? La otra semana y ahora hasta ahorita llevamos cinco viajes. Desde el miércoles, jueves y viernes. Sí. Domingo y hoy. Que los hacen entre dos. Entre nomás entre yo. Entre tú y el meme. Que prácticamente tú. Sí, yo. Porque el meme te arrima nomás el trailer y ya te chaporras. Él nomás se dedica y los a llevar. Yo corto, yo junto, yo empaco, yo cargo, todo. Y yo riego también. Fíjate. Lo que es saber y tener el equipo. Sí, sí. Más que nada el equipo. Porque también para regar, pues con el pivote no te la quebras mucho. Vigilarlo. Eso es lo que pasa ahí que de repente se atasca. Y hay que ir, como en la mañana que llegué, estaba atascado. Y ya tenía buen rato y había una laguna allí, ya no puedes meter el tractor. Pues a buscarle, le echo piedras. Y cuando se atasca, ¿qué? ¿Lo tienes que desatascar? Sí, sí. ¿Con qué? Con la pala le echo piedras, caliches. Le doy para atrás hasta donde se pueda. Le echo piedras, lo vuelvo a prender y empieza a pasar. Y le voy echando piedras hasta que sube a lo duro y sale. Y cuando hay modo, pues meto el tractor y le doy un tironcito leve. Que no, así ya. Paisanos que están viendo este video y si se quieren dedicar a la alfalfa, es una alternativa muy buena. Una alternativa a las hortalizas, a los cultivos que regularmente siembra uno. Porque pues quieras o no, al año te da cuántos cortes buenos, más o menos a lo que tú has visto. Buenos, buenos, buenos da, ponle unos cinco. Cinco cortes buenos al año. Que de todos nos sale, mira, estas como quieras ya viejaron y están mojadas. Igual, puedes guardarlas, pero ahorita hay demanda de pasturas, se vende. Es que es lo que pasa. Cuando, como esto, que no se puede cortar, es que nadie puede cortar. Nadie puede cortar. No nomás son ustedes. O sea, nadie puede cortar. Y si se nos moja, igual no nomás a nosotros se nos moja. Se les moja a todo el mundo. Es a todos. Entonces, como no es algo que pueda estarse guardando por mucho tiempo, aunque sí la puedas guardar, es algo que se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo. Sí, pero ahorita hay demanda de pastura. Entonces, como a todos se les moja, se escasea, a todo el mundo se escasea y así es este cultivo. O sea, a lo mejor se te moja, a lo mejor te salgan feas, a lo mejor se te hagan viejas, pero igual el mercado va a estar así y se van a... Las vacas tragan diario. El año pasado nosotros guardamos unas 400 toneladas, yo creo. Y se viene el tiempo de secas, que es diciembre, enero y febrero, y se venden a precio de primeras. No más hay que tener el colchón para rebotar el chingazo. Sí, porque si no tienes capacidad monetaria para guardarlas... ¿Y dónde guardarlas? ¿Y dónde guardarlas? ¿Dónde guardarlas? Guardarlas no... No corren ningún riesgo, ¿no? Si van totalmente secas, no pasa nada. Pero si van como esa, esa se lleva a las que están a su alrededor y las otras al otro, total que al rato ya la arcina todas ardió. ¿A poco una sola...? Sí. En la onda se les quemó un... Un alguí, un de alza en eso. Ahí. Con la humedad. Ardió en llamas. Ardió, ardió. ¿Ardió literalmente? Ardió, lumbre duraron como 15 días para pagarla. A ver, a ver, vamos viendo esta. Y es que si te fijas, le metes ahí la mano, como esa que está húmeda, y está caliente, completamente caliente. Sí, y hasta esta nos va a servir de elección, oye. Porque hasta huele. Sí, huele. ¿Esta cuándo la empacaron? Esa la empacamos desde la semana de cuando andábamos, queriendo empezar a empacar, por lo mismo que... ¿Tendrá como una semana esta? Esta sí, esta tiene una semana. Pero, pues mira, está buena la pastora, o sea, tiene hojita y todo, no es porque está humedecilla, ¿verdad? No, ya, eso ya es tabaco, nosotros le decimos atabacadas, eso ya está ardido. Apesta. Sí, se quemó. Eso está quemado. ¿Y a poco llega a arder al grado de...? Ahí está ardiendo. Ahí está ardiendo la mano. Neta, está calientísimo esto. Sí, dice ese de ahí, de la onda, que como lo tenían en un hoyo de silo, ahí estaban almacenando, y de arriba del tejado de una bodega tenía una gotera, una que caía agua allí, y se les mojó allí en medio de un lunar y ardió, ardió, ardió en llamas, prendidas. Se calienta al punto de ardió. Sí, al punto de que ardió. ¿Qué temperatura tendrá la lumbre? Para que prenda. Prende, por eso estas no se pueden alzar. Esta es primera, mira. Esa de ahí. Esta es primera de temporada, esta es primera de temporada ahorita. Primera de la temporada de ahorita, ¿verdad? Sí, porque donde quiera que vaya, están saliendo así, estas no están llovidas, así se hacen por viejas y con la misma humedad que cae en la mañana, se blanquea la alfalfa. Sale como, se le hacen como manchitas al tallo, ¿verdad? Sí, se blanquea, así hace este color. Y como que tiene como pecas. Como bacterias. Como pecas. Sí, por la viejada y... Es por lo mismo que ya estaba vieja, ¿verdad? De que ya estaba vieja. Pero estas son las primeras ahorita de temporada, esta paca... Chulada tu jales de todos modos, ¿verdad? Y así, así no la llevamos, es lo que hacemos aquí. Y ya para el que se quiera dedicar a esto, véntrale sin miedo. Pues esto no te da dinero como los jitomates y los chiles cuando te dan, pero... Tampoco te lo quitan. Tampoco te lo quitan y pues ya sabes que un siniestro eso, pues total, si cae un granizal, pues vuelve a retoñar. O sea, si se te moja tienes chance de que para el otro corte. Sí. ¿Aquí han tenido alfalfas hasta de cuántos años? Las... nada más, lo más que las dejo uno son cinco años. Cinco años, ¿verdad? Sí, es que ya empiezan a desmerecer. Ya no... Buenos, buenos, buenos son tres años. Regulares son dos. Que el año empieza en realidad a contar que como a los... Al segundo o tercer corte. De que nace como a los cuatro meses. O sea, de que las siembras... Que ya nació. De que las siembras y empiezas a cortar a un corte con hierbita, chafona... El primero. El primer corte... Si no le atinas a la sembrada, se te enyerva. Si le atinas a la sembrada y siembras en noviembre, diciembre, se te va limpia. Desde los primeros cortes son primeros. Si siembras en noviembre y diciembre, pero corres el riesgo también de que se ele. Si te la agarra maciza, en unas... Que tengan unas seis tallitos de hojas, siete ya, grandecitas así, de este vuelo, no le hace nada. Ya no se la... Yo le tengo más miedo al aire, cuando está chiquilla, que al frío. Sí, porque aquí... Porque no sé si echaste el dron aquí, hay una esquina que se nota. Cuando la sembramos, ¿qué estaban haciendo? Se vino el aironazo y aquí en esta loma, no la acabó. Resembramos dos veces y te fijas, ahí se nota. Sí, se nota, se nota ahí el... El aire, esas lijas. Oye, entonces el riesgo de la helada, cuando la siembras, que se le puedes... Es casi cuando va... Cuando está en... Como la que se come uno, la germinación. La germinación, que apenas está queriendo salir, ahí es donde sí. Ahí es donde sí puede haber bronca. Donde sí puede haber bronca. Otra bronca también es de que si le echas donde aplicaron, en tierras donde aplicaron herbicidas... Herbicida como el este, el flex, ¿cómo se llama ese que le echan al frijol? Flex, creo. Y ese deja residuos para buen rato. El cencor, creo que también, el que le echan a los ciles. La mata, eso nos pasó allá en el otro rancho, allá. Habían hecho herbicida para el maíz y nació, pero yo pienso que quedó de perdido un 60%. Conforme va naciendo, se va secando. Sí, se va secando. El herbicida, hasta eso sí nace, pero nace y se seca el herbicida. Entonces, ¿quién...? Y si se van a tirar, que se tiren de bien a bien como es. De promedio uno de 50 kilos a 70 por hectárea. De semilla. Sí, porque hacen que siembras y haces que sacas. Oye, y aquí tienes riego por goteo y tienes riego por aspersión. ¿Dónde se da más bueno? ¿Dónde crees tú que se da más bueno? No, en el pivote. ¿Con la aspersión? Sí, en el pivote. Se riega más uniforme porque ya se cuenta que a veces que nos hemos metido a empacar medio húmedo, a cortar así, hemos apretado cintas. Ese también es otro pedo. Y ya se hizo el manchón y ya desmerece. Ya es menos, ya es menos. Sí, con un apretón que le des a la cinta ya no se recupera. Allí lo que tienes que hacer si te metes a cortar y empacar húmedo, en cuanto saques la última paca, échale agua para que vuelva a levantar antes de que se seque. Antes de que se seque. Porque si se te seca, se selle y ya no vuelve a levantar. Sí, 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 sí. Es un pedote. Y aparte también es más caro el sistema de riego por goteo. Sale más caro. O sea, el pivote a lo mejor te va a costar más. Sale más caro. ¿Pero cuántos años te dura? Sí, no, sí, no. O sea, el pivote te va a durar 30, 40 años, muchos años. Sí, no, sí dura mucho. Y el goteo, de todas maneras. El goteo, de todas maneras. El goteo, de todas maneras. Lo único que te puede servir es lo que hagas tecnificado, porque cinta y todo eso caminó. Y luego el pivote, de todas maneras, también ese riesgo de que se te apriete, pues no existe. Ah, no. No existe. Pero tomas la alfalfa, es pendejona. Como por decir nosotros de primero, no hay cintilla, no hay nada. Y empezamos a meter el trailer para cargar adentro. No, ahí se nota bien marcadito y ya está enzacatado donde entró el trailer. Pero daña más el trailer que el tractor y que la cortadora. Sí, pues es que el trailer pesa 15 toneladas vacío. La empacadora no pasa de que pese unas 6 y el tractor unas 4. Son 10, son 5 toneladas más y más lo que le echas. Y luego si ya el trailer ya va cargadito, cada vez vas echándole más peso, más peso. Y se nota. Eso fue en la una, en la tercera llanta. Cuando está grande, ahí se nota y ya está enzacatado. Bien marcadita la rodada. O sea, se muere la alfalfa. Se muere y sale zacate. Fíjate. Por eso tiene... El neta que nos acabas de dar una cátedra. Que le va a ahorrar muchos cortes de dolor de cabeza a un principiante. Tiene mucho... Sí, pues es que tiene su chiste. El chiste nomás es agarrarle la orilla. Desde que vas a cortar, la juntada también es mucho, mucho, muy importante. De pendejas. Como te decía la otra vez que viniste allá. Ey. Este, cuando está chiquilla, como en diciembre que crece lo más casi como está ahorita esa. Sí. Nosotros cortamos y atrás de la cortadora el pavo. Porque si no, no juntamos ni una vara. Por lo mismo que es muy poquitilla. Pues es muy poquitilla y se desaparece ahí. Sí. Y... Pasas con el pavo y pues no más. Acaba de moler ahí. En tiempos de que hay lluvia, también hay que dejarla lo más extendida que se pueda. Para que se seque más rápido. Y cuando no hay lluvia, pues la puedes dejar para que no se te blanquee tanta. Echa más cerrada la cortadora. Y se conserva más y se blanquea menos. Hijo de eso. ¿Cuántas mañas hay que tener? Y a la hora de empacar, pues sí tienes que tener mucho cuidado. Si es paca chica, que tenga buena humedad, pero que no pase esto. Que no se te arda. Que no, que no. Porque te salen bien paludas y... O te salen húmedas o te salen bien paludas. Tienes que tantearle más o menos. Y esta máquina, dices que lo requiere bien seca. Esta entre más seca mejor. Esta no empaca humedad. Entonces con esta máquina grande, pues no corres el riesgo ese de que te vayan a salir húmedas. O que le tienes que tantear a huevo. Y nunca te andan peleando que están paludas. O que se te la di el tráile. Eso jamás. La carga, neta, que ha de ser un pedo. A ver qué día me toca ver un día que carguen una así de paca chica. Eso jamás. Eso con estas no pasa. Estas te puedes ir sin miedo. ¿A partir de qué hectáreas crees tú que ya se deba de conseguir una máquina grande? ¿De qué cantidad de hectáreas? De 30. ¿A partir de 30? Sí. Sí, ya de 30 es buen puño. No te creas, para que trabajes 20 con máquina chica, no está pelada. Nosotros cuando empezamos a quitar no teníamos esa máquina grande. Empacamos una vez el pivote. Los primeros cortes las empacamos con máquina chica. Tenemos tres máquinas. Y no acabamos en un día. Tuvimos que empacar un día en la mañana, otro día en la noche y otro día en el día. Con tres máquinas. Imagínate para juntarlas. Qué agadero de paca. 33 hectáreas para juntarlas. Ponlas nomás de 150. No las ponemos tan altas. De 150 pacas por hectárea. O sea que podríamos decir, no sería muy loco decir que esa máquina hace mínimo lo de tres chicas. ¿Qué más? Lo mejor más, ¿verdad? Sí. Y obviamente que las máquinas chicas no fallen y que sea un buen maquinista. Y es que... Para la máquina chica se ocupan dos. Ahí ahorita miramos una máquina chica que andaba empacando y andaban dos fulanos. Cuando son máquinas viejas que te fallan mucho, tiene que andar otro allá atrás y que ya desamarró y que esto y que el otro y que échale. Y que ya dejó pastura. Dale, que apriétale, que están muy flojas. Y sí, o sea, es más lata. Pero nada, pues también, pues sí. Pues gracias, Greño. Sale. Gracias. A ver qué día venimos a... Cuando andes cortando aquí, a ver si venimos en tres semanas. Sí, yo te entiendo que no. Y ya. Estén unos 20 días. Ponle 20. Y a los que vieron el video, muchas gracias. Esperamos que hayan aprendido cosas nuevas. Y si traen ganas de echar alfalfa, échenle sin miedo. Y si... Y si algo se les atora, pregúntenle aquí al grillo. Y si tienen otra teoría a la mía, pues... Que comenten ahí. Que sí, que digan. Porque no va a faltar el que diga que estás bien, güey. Ahora le pues. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video.